Muy buenas tardes para todos y para todas, realmente esta experiencia de estar hoy acá es supremamente satisfactoria porque me permite acercarme a seres humanos chéveres, alegres y conocer sus historias de cerca. Como tenemos un tiempo muy establecido para hacer el ejercicio, entonces lo que vamos a hacer inicialmente es a tener una conversación y por supuesto en la parte final les vamos a dar a ustedes la oportunidad de hacer las preguntas que consideren pertinentes. Si quieren preguntarles algo al final lo podemos hacer. Hay una aclaración que yo quiero presentar. Yo quiero, así como los movimientos feministas nos han enseñado durante tanto tiempo a que la diferencia de género hay que hacerla, marcarla en el discurso, cuando nos dicen las y los compañeros. Entonces yo quiero hacerles a ustedes la siguiente precisión. El discurso o las palabras también son incluyentes o excluyentes. Entonces yo no puedo decir aquí que yo me voy a poner a charlar con dos venezolanos. Realmente yo voy a charlar con dos personas que tienen nacionalidad venezolana y que están en condición de inmigrantes. Uno a una persona en condición de discapacidad visual es estigmatizante y excluyente decirle ciego. Uno es una persona que tiene un nombre, que tiene un género, que tiene una nacionalidad y que tiene una condición particular que puede ser la de la discapacidad. Entonces estamos con Arelqui, con José, con quien dio una vez para que necesitan en confianza al hogar. Es un llamado Goyo, que es un hombre... Y a él le gusta que le digan Goyo además. Ya van a entender por qué Goyo es Goyo. ¿No es cierto? Entonces vamos a iniciar el ejercicio con esta aclaración. Si no, tenemos dos seres humanos de nacionalidad venezolana que están en condición de inmigrantes. Bueno, bienvenidos Arelqui y José. Los amigos mucho que me han dado. Bueno, yo quiero que nos cuenten inicialmente Arelqui, tú de qué parte de Venezuela eres, qué hacías allá. Bueno, yo soy de estado Patcón, Ciudad de Junto de México, nací de allá en Venezuela, pero de la actualidad, para mí que se cualestaba, Socarabuco, Valencia, y yo no vivía donde yo estaba viviendo. Y bueno, y ahorita, aquí, y me dedicaban acá, yo soy manicurista, peluquera, ese era lo que yo me dedicaba, en ese trabajo, en ese que vivía. Bueno, el sitio donde tú estabas, para que nos ubiquemos más o menos geográficamente, ¿qué tan lejos o cerca está de Caracas? Está como a tres horas. A tres horas. Bueno, y Goyo, ¿de qué? Cuéntanos tu historia, hermano. Bueno, yo soy de Carabón, yo nací en Valencia, y me crié, y acá en mi partida, fui valenciano, este, allá yo me dedicaba a panadería, era maestro de panadero, tenía una panadería en mi cargo, y bueno, aquí estoy, y venimos para acá a hablarles un poquito de la inspiración venezolana, para que nos piensen que todo venezolano, no solo lo que dice en la red, ni como lo dicen las noticias. Es un camellador. Cuéntanos un poquitico, Goyo, de su experiencia ya en alimentos polares, y cómo era tu condición de vida, gracias a ese trabajo que tenías. Bueno, como lo estaba comentando un día, y lo comento todo, yo en Venezuela, ya yo a los 19 años, yo tenía un carro, una moto, porque trabajaba en una empresa donde generaba muchas cartas de plata, no ganaba ni un sueldo, ni dos, ganaba tres sueldos, armé, y en ese tiempo yo me acuerdo que me compré mi primera moto a mi nombre, el primer carro de herencia, que me costó 13 mil bolívares, mi moto y mi gano me costó 23 mil bolívares, que lo compré con tres meses de trabajo, dure seis meses ahí, me tuve comprar mi nevera, cocina, ganadora, carro, moto, no me compré casa porque como estaba muy joven, vivía con mi mamá, decía, vay, comprame casa, si tengo carro, tengo moto, tengo casa de compadre, pero pude también comprarme una casa. Ahí no trabajé, no era un trabajo muy fío, digamos, porque trabajaba haciendo como que hice una pasantía, o un curso de paradería. Y tú, a veces, cuéntanos cómo es esa condición de vida allá en Venezuela. Bueno, como le he comentado mucho, hermano, no tengo nada que olvidar de ustedes los colombianos, la verdad que la vida está dura, la verdad que yo hago comparaciones de cuando era Venezuela a Venezuela, y nosotros lo teníamos todo, todo, todo. Aquí donde yo estoy, imagínate, yo con tuve dos casas, con tuve carro, joven, niña, muchachita. Aquí es difícil, aquí es duro, ustedes se la ven muy duro para obtener algo. Nosotros era tan fácil. Y la verdad que, bueno, lamentándonos muchos países, nosotros estamos en cuenta, y mira, donde estamos ahora. ¿Y tú qué haces allá? Bueno, yo por un largo tiempo, yo trabajé en una empresa que llamamos Prodinal. Prodinal es una empresa muy grande, y ahí duré tiempo trabajando, yo me retiqué, después que secretaria de una fábrica donde se aplicaban carros de comida rápida, y de ahí también me retiqué, porque después yo monté mi propio taller de fábrica de carros de comida rápida, o sea, hacían los asadores, los carros que ustedes venían de comida rápida hacia afuera de los restaurantes, eso nos fabricaban. Mi persona, pues, tenía un taller de eso, pero, como el país se puso como se puso, todo se fue demasiado caro, demasiado costoso, las láminas de acero, todo eso se fue, y todo pasaba. Entonces, lamentándonos mucho, ya no lo tengo. José, vos decías que el primer carro te lo compraste con 300.000 bolívares. Hoy en día, con 300.000 bolívares, estoy comprando en Venezuela. Un caramelo. Un caramelo. Bueno, eso es todo para que se hagan una dimensión de la devaluación de la moneda y la situación de vida. Aquí donde ustedes ven a Goyo tienen 24 años, ¿no es cierto? Bueno, cuéntanos esa historia. Tengo 20 y 4 años. Exacto. Entonces, cuéntenos la historia de rompecorazones. Goyo es Goyo y sería una mirita que hagan, por favor, cuéntenos, Goyo, ¿cómo es que le ve? No, yo, bueno, mi persona tiene 4 hijos, gracias a ese gran trabajo que tuve, como tenía esta vida, decidí a tener hijo a tempranada, muchas, porque, 19 años, ya tenía casa, tenía moto, tenía casa de mi hijo, a mi padre, ¿qué había hecho? Ya puedo tener hijo, ya puedo tener mi vida tarde, tuve una niña herra, después tuve esa relación, me separé de esa relación, tuve otra, como tenía posibilidad de cómo mantenerlo, tuve 3 muchachitos más. Y ahora, estás acá el noviao, ¿no? Sí. Ah, entonces, ¿qué había? Sí, pero me dijo, Julián, me vas a decir eso, soy un hombre soltero, libre, pero yo no quiero comprometer el público. los hombres ya deben ser la probé de decir, sí, de verdad, tienen mucho, dos hijos por lo que venezuela era venezuelano, se podía, por lo menos mi esposo tuvo 11, yo te tuve uno. Yo le dije a vos, porque como adiquiera que si los condones también escaseaban mucho, y me dice, pues sí. Ese fue el primer escaseo que hubo en Venezuela, doctor, la primera escaseo de mi condón. No, y fue verdad, eso escaseó los preservativos, las partidas conceptivas, todas esas escaseosas, y si la da, es carísima, también tienen margen, y te toca a uno aguantarse las ganas. O así como yo, tenerlo. Salar para ti. Pero, José, haceros un favor, mirar atrás, vos te querés para y mostrarnos, ya te ubicaste en Valencia, te querés para y nos mostrar más o menos con el video dónde vivíamos y cuál fue el recorrido que hiciste. Nosotros estamos ubicados en Carabó. Carabó, ¿ya ubicamos Carabó? Sí, arriba del lado de Caracas, ¿no? Ajá. Y contanos vamos, cómo fue tu recorrido en ese territorio. Cucuta, aquí el norte de Santander, mirá acá al lado de Mérida. ¿Cuánto tiempo estuviste en Cucuta? En Cucuta duré un día esperando el transporte que llegara y nos iba a trasladar de Cucuta a Bogotá, de Cucuta a Bogotá. ¿En qué momento tú hiciste un recorrido parecido? Sí, un parecido. Sí, sí, yo por lo menos yo del estado de Carabó llegué a San Cristóbal, a Chilán. Y de ahí fue que pasamos a Cucuta y me nos llegué a Bogotá y de Bogotá también. ¿Este recorrido interno en Venezuela después de hacer uno libremente en avión, en bus, ¿cómo es? Sí, en avión, en bus, como mayormente pueda, tenga la posibilidad. Yo les pregunto eso porque para algunos de nosotros es común en la ruta del país entre Bogotá y Neiva, entre Bogotá y Tunja, ver personas inmigrantes que en condiciones de inmigración que vienen de Venezuela caminando entre una ciudad y otra porque hay muchos que se vienen sin ni siquiera lo del pasaje. ¿Cuál fue el caso de ustedes? Mi caso no fue muy particular a ese pero si en la ruta que venía venían mucha gente sin pasaje que venía hasta sentada en el medio del pasillo porque como no tenía el pasaje la gente con que allá le decía bueno, yo te puedo llevar pero la condición es que te vayas a sentar en el pasillo porque no voy a pagar un cliente que me está pagando para sentarte y que no me vas a pagar. se olvidaban la mitad del precio del pasaje y lo sentaban en el medio para poder trasladarlo acá. ¿En qué momento toman la decisión estando en Bogotá de que el vestido de ustedes era misma? ¿Por qué pude ser el de ella? Yo, por lo menos en particular fue porque mi esposo tenía mucho más tiempo que yo acá salió primero y el día que íbamos a salir le dijo parémonos dos juntos y yo le dije a mí me dio miedo y yo dije no o sabes tú o salgo yo porque yo quería como que se estabilizara uno para después volver el otro por la cuestión de que yo decía no, si yo dejo mis hijos solo aquí se me ocurre de hambre ¿quién me lo va a dar? Entonces ahí se decidió que salía solo y estuve paráquil tres meses ahí fue horrible ahí pasó trabajo y ahí para Bogotá de Bogotá se quedó tres días durmiendo en el terminal ahí aguantó frío o sea la verdad que la persona pasó fe pero yo no gracias a Dios y ahí se fue a Neiva porque tenía una sobrina y la localizó y le dijo tío si estás pasando trabajo porque no te vienes acá y enseguida ella le mandó a pasar y llegó a Neiva a tiempo y regresó pero ya tenía como siete meses acá regresó a Venezuela a buscar sus herramientas porque era carpintero entonces él montó su taller de carpintería y estaba yendo muy bien la verdad que era muy conocido en el pueblo de Mercedes porque trabajaba muy bien su trabajo bueno y de ahí fue que yo me vine y trajo este mes un año acá y ahí fue como directamente yo llegué a México porque ya estaba aquí establecido cuando él fue para necesitar su herramienta él se trajo a mi hijo que era el hijo de él más pequeño tiene 10 años y al mes que yo y bueno y aquí estoy todavía ya tengo un año acá ¿por qué dejas dos hijas de adolescentes allá? dejé dos hijos adolescentes en mi casa bien solo mi hijo de 15 y 16 años se podría imaginar dejar dos hijos a esa edad de adolescente que no es nada para que le da en una casa solo no es fácil yo por lo menos yo aquí yo o sea me da sentimiento en el sentido de que uno no vaya a venir a alguien te vaya a no ver la niña pero gracias a Dios es muy fundamentosa que gusta entonces ya nos necesitan muy madurita gracias a Dios y bueno ahí están los dos ojitos ahí se apoyan el interior porque más nada está ahí cuéntame la asociación de Venezuela ofrecía garantías muy amplias en el tema de educación y de salud entonces tú me estabas contando que el tema de la relación de la ciudad o de la escuela ya no es tan grande que no está teniendo la educación ¿cómo te lo haces? por lo menos yo en los últimos años estuve ya mismo está súper atrasado ¿por qué está súper atrasado? porque las condiciones ahorita que en la educación ahorita es que en el sentido de que ahorita como la haya los beneficios y la comida no porque no haya porque si hay comida lo que no hay es dinero para comprarla tú en un mes de trabajo lo que puedes comprar allá son dos arroz en un mes de trabajo entonces imagínate ¿qué pasa? los colegios están pasivos porque ¿quién no manda a su hijo para un colegio con hambre? ¿qué niño puede pedir así? ninguno si no hay alguna alimentación que puede pedir y el gobierno sustituye la comida pero o sea es como que dice a veces hay a veces no han comido un mes dos meses no y no se puede ¿qué es lo que dijo usted sobre la alimentación? ¿tus hijos? bueno mis hijos están todos en cúpula pues el abuelo se vino con mi tío que es el que mayormente me ha decidido hoy aquí en Eira él no tomaría el abuelo que es mi ex-suegra el leo que es el trabajo ahí en la cara si me comien me da para ayudarlo pero tengo mi madre todavía en Venezuela mi madre en toda prácticamente mi corazón en Venezuela yo estoy aquí en Diabonato y no bueno es muy grave lo que nosotros yo en Venezuela por el sentido que le estaba diciendo que con tu trabajar y trabajar no comes no haces nada no puedes ni siquiera organizar porque lo que te da un cajero automático es que te da un solo para salir si tienes que ir para dos lados te queda o vas y te quedas o no vas y compras algo para comer porque porque ese es lo que está bien en Venezuela como cuestión de lo que mucha gente está diciendo de que nosotros vivimos para que se nos dijo en Argentina nosotros vivimos para que se nos dijo para trabajar y agarramos un poquito de más de plata para poder sustentar un poquito y ayudar en Venezuela a la violencia a los familiares que están callando pasando ese pequeño trabajo un poco te repito porque venimos a tratar de trabajar una cosa que mucha gente lo dice simplemente y llanamente nosotros estamos pasando pasando y volvemos y volvemos y volvemos a regresar solamente estamos como quien dice pasando por un lado y mientras tanto hasta que pase como quien dice la mayoría y bueno aquí estamos luchando para poder sobrevivir porque o sea uno también de igual forma no trabaja que trabaja que trabaja y de igual forma no en casa porque ya en casa porque aquí uno vive hariendo comida agua y todo se va y no se ni alcanza para que uno salga los tuyos no alcanza como quien estaba comentando que aquí mayormente Venezuela está como Colombia está como Venezuela cuando ya se estaba empezando a la si se aprende con cuando le dije con mi experiencia que yo vivía porque si no yo tenía cada que tenía moto y aquí tu trabaje que trabaje y tenga lo que tenga lo que tenga los pesos aquí vive por lo abierto para servicio y una ropita de ejecuar no más nada no va a pensar que pase en un año es mentira pero si si tiene una estabilidad por lo menos y de verdad me siento muy agradecido porque en los lugares que estaba trabajando me atendió me atendió muy bien no tengo nada que hablar de eso entonces ahí vamos interrogando imaginarios todos los venezolanos vienen a quitar luzes de trabajo son ladrones yo le pedí permiso para decir esto no todas las mujeres que vienen acá vienen a prostituirse siendo eso una obra digna pero hay mujeres trabajadoras que tienen una red en otros oficios y en otros ramos que igualmente están tratando de luchar y lo otro es algo que yo no sabía que ellos me lo decían es que allá en Venezuela imagínense la situación creen que ellos están acá a cientos de millonarios y que les sobra mucho dinero pero justamente porque por lo menos tienen unos ingresos mínimos hay una anécdota muy curiosa que son las cosas que esta historia nos trae ellos Ariel Quisimose tienen un vínculo familiar que a lo que ustedes me lo describen pero ellos no sabían que estaban aquí en Venezuela ellos se encontraron aquí en Neymar y casualmente ellos viven aquí en las Mercedes y uno vive en una calle y otro vive en la cuadra detrás y miren lo visto y fue justo a través de las redes sociales que por mi identificar una foto de los cuentas de los alegres como fue un puente de los alegres de los alegres y no eso es que yo me he hecho el proceso como el ser el único y yo como que me apoto porque me encanta no me apoto perdón Arelchis es de familia de rellas tiene una prima que fue en mi Venezuela porque tenía un tío que me gustaba para cultivar este tipo de igualidades en ella claro pero y yo perdido todas las sociales pero y en fin el primer traje fue mi cantoniña y yo no hice nada lo perdió y así sustantivamente fue metiendo prima prima y prima bueno hasta que llegó una ser mi que está en Chile y ella está en Chile porque mi prima la niña era niña de cuatro años y la razón de ella de ser chile es porque mi niña tiene leucemia y Venezuela tiene enfermedades y ella tuvo que salir de su país por su niña nos encontramos por la foto nos encontramos por la foto me puse la foto y la esposa me dice ¿a dónde estás tú? yo le digo no yo estoy muy lejos y me estoy como atrás de ella de Venezuela no estoy en Colombia pero es muy lejos entonces pero que lejos yo le digo Neiva ¿qué? yo soy un neiva ¿pero dónde estás tú? no yo tenía una boca acá que era atrás una boca acá está la noche que siempre siento no yo te dije que la esposa es ese centro comercial lo conocó yo ella estaba en la parte de la parte donde están los cajeros y el parque y el cielo que mayormente los siete comerciales aquí no estaba eso justo así como hasta ahí yo le digo esta persona como que yo soy aquí en el único del único yo le digo si pero yo llevo con ella le digo que está muy lejos y piensen que estamos muy cerca de nosotros también de la casa o sea estamos hasta el día estamos lejos entonces yo le digo el doctor le decía una tienda ella le preguntó y ella como le contestó le dijo que se le hubiera otra cosa y yo ahí están aquí y un día le dice no es que estás tú y le dice no, yo aquí en la iba ajá yo también aquí en el name en qué parte estás tú ahí yo vivo aquí en la calle 13 y nosotros y yo le digo en la calle 13 quiere decir que está en la calle atrás ah bueno bueno salimos a la esquina estaba ella saliendo de su casa y no salió de la casa nosotros estamos de quien es mía entonces ahí empezó la hija esposa como fue prima tuya es la esposa de Goyo en compañera de mi hija la última esposa de Goyo la última esposa de Goyo yo en una parte pasando que hay mayormente donde estoy trabajando fijo porque sí encuentro el trabajo todos los días pero mayormente en otra parte trabajo que si me ayudan a hacer esto vendiendo bolsa abundante lo que creo que ustedes siguen listos vestidos y pesitos no yo también hago la calle vendiendo bolsa vendiendo arco vendiendo a mí fijo no tengo no paro de trabajar todos los días trabajo me paro a las 6 de la mañana de las 6 de la mañana a las 7 de la noche y de las 7 de la noche voy para les diciendo que es un trabajo fijo que con ese trabajo es que yo paro aliento y paro de fijo me quedan lo de la bolsa lo de la ventana fijo para yo poder desmatar a mi cumplir para los chicos sobraría decir que el deseario preditar que obviamente ellos no tienen su condición legalizada en Colombia y eso hace que no puedan ser vinculados a un trabajo formal entonces ellos con todas las habilidades y con todos los conocimientos que tienen pues no pueden ser vinculados formalmente pues por documentos para trabajar pues no están actualizados porque como yo soy panadero de Venezuela y mucha gente no reconoce que yo llego de Venezuela y porque es panadero de Venezuela pero yo llego aquí y sí trae lo que tu papel de salud o sea no tengo nada de eso como no tengo nada de eso no me ha entrado porque me toca hacer las cosas así como lo estoy haciendo de ser vinculante de eso y tú ¿qué estás haciendo? Bueno un poquito de cada cosa me ha tocado otra vez me ha tocado de mesera de auxiliar de tramo de periquería de tramo de modista también porque eso también es gracioso o sea me ha tocado un poquito de cada cosa por eso aquí toca detenernos de un detalle nos dedicaríamos en cuenta que Abel Kiff nos estaba contando que su esposo era un carpintero muy reconocido del barrio Las Mercedes ¿cuéntanos la historia de la que quieras? Bueno yo estoy aquí por mi esposo cada vez que yo no yo no estoy en mi país mi esposo aquí se enfermo duró muchos meses con dolores de espalda y por medio de que su trabajo es un trabajo fuerte siempre le echamos la culpa al trabajo al tranquilo ¿no? el dolor de espalda la columna tomate una pastica y te doy una cremita para el dolor cosas así y así pasamos muchos meses lamentándolo mucho aquí nosotros no tenemos la prioridad de llegar a un hospital y que no no solemos aquí nosotros tenemos que cuidarnos mucho incluso yo por Facebook por WhatsApp con todos los venezolanos que estamos afuera a mitad de familia siempre les digo cuídense cuídense traten de no enfermarse cuídense lo más que puedan bueno mi esposo tu hijo haces un chequeo pero por medio por juega por privado porque no puede entrar al hospital y entonces ahí hicieron una serie de de examen bueno entonces cuando llegó a la casa según yo vi todas las placas de examen yo me toqué el atrevimiento de tomarme fotos a todos los exámenes y las mandé para la mañana que está en Perú para que me explicara qué era porque o sea qué era eso pues porque no lo entendía y mi tía me dice hija tu esposo parece ser que tiene cáncer y yo le digo tía cómo es eso que parece ser pero no te enteres porque puede ser que sea o que no porque le faltó otro examen que es el que va a decidir si en verdad tiene cáncer sí o no no tiene angustia a lo mejor no tiene nada a lo mejor es una inflamación del hígado y eso y ya bueno cuando el último examen que le hicieron ese sí escuchamos en el sentido de que una señora de la Junta Comunal del Barrio lo ayudó para que pudiera entrar al hospital y los dos se dijeron hospitalizados a él a él que le hicieron ese examen a él que supo que lo que tenía era cáncer en el hígado mi esposo duró sube esta mano no se puede enfermar no se puede enfermar porque después de venir José Montano cómo era el sistema de salud en Venezuela de Dios venía que tener sangre para ir para ir y te lavar todo te lavar todo si pasa yo tenemos todo y más te lavar medicamentos te lavar todo sobre eso también decía que a él mismo la voluntad de su trabajo porque un día se enfermó se le dio un fío se le pusieron a la cintura cada cara y al día siguiente a su trabajo como no ya no puede trabajar por el simple de ser que no como José que te estaba encontrando también que aquí no se puede enfermar ni nada porque no tiene ninguno del palo ni la de medicamentos porque se encuentro muy bella que me dice que suena papillo que se me pasa la broma no 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 era así pero pudo y no 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 3, 3, 1, iglesia es una abundancia de trabajo, por ejemplo, el trabajo no perdía la policía que se viva. En Venezuela entendían todo el mundo, podía ir chino, peruano, ecuadoriano, ¿a cuál punto la entendía? Y no había de que porque tú no eras venezolano, no. Ahí todo el mundo entendía, porque yo digo que la salud debe ser algo, porque salud es algo que debería ser para todo el mundo, porque somos personas, todos somos personas. Y bueno, yo no sirvo, todo el mundo lo entendía, y yo perdí un trabajo por faltar un día, porque me enfermé, porque yo sufro de mi caña, y los ojos se me pusieron hinchados, dolor de cabeza horrible, la vomitadera, la nausea, y por ese día me agotaron. Bueno, esos pasajes que nos muestran la realidad de vivir en condiciones de inmigrantes, pero también de la actitud y nuestra convicción frente a esta situación. Yo les decía que no se trataba de un debate político, pero que era necesario preguntarles desde la presión de ustedes, ¿qué pasó en Venezuela? Sobre ese tema no tenemos ni respuesta ni nada, porque no podemos opinar, porque no sabemos si es por presidencia, por los países que creen, por los más, por los vikikiaki como dicen, que no, por una parte, ellos tienen que ver porque nos tienen bloqueados, nos tienen trancados, la entrada de comida económica, la comida económica no, de la materia prima, que es la que mayormente es la necesidad de Venezuela, porque si no tienen una materia prima, no hay que ver, entonces se vende barato. La gestión es un país que tiene todo, tiene todo, y la verdad que, bueno, mi opinión es que, o sea, para mí, Maduro no supo administrarse para ahí, pues, apoyar las manos. A él y su gabinete, pues, porque, vuelvo y repito, como te estaba contando en estos días, Maduro, cuando estaba en el gobierno de Chávez, Chávez, a pesar de todo, él como que mantuvo el país, y él ayudó a muchas personas que, o sea, para él no servían. O sea, como decir, tú no sabes hacer, con tu ejemplo, por decirle, tú no sabes hacer un arroz, no me sirve, bueno, vamos a jugar con el cheque. Él hizo eso en su gabinete, como llaman ellos. Bueno, ¿qué pasa? Que cuando Maduro llegó, Maduro ganó todos esos que Chávez había desechado, y siempre que Maduro me han hecho esa pregunta, ¿por qué lo agarró? O sea, él no había votado a él porque no le servía, y él volvió otra vez a obtener. ¿Qué? ¿Qué año, Maduro? ¿Qué te hace falta usted en Venezuela? Todo, obviamente todo, porque en mayoría de los que estoy diciendo, mi corazón, que está en Venezuela, que es mi mamá y mi papá, y concha de mis hijos, que solo por videollamadas no los puedo abrazar, ni los puedo detener, ni los puedo porreír, ni nada, lo es el estilo. ¿Y qué, qué comías allá? ¿Qué acá no has podido, por ejemplo? Lo que te dije en estos días, Pabellón, ese es el plazo típico de Venezuela, y es Carabota, Arroz, Carte Mechada y Tajada. Y en estos días, me invitaron a un amigo, de aquí, y me invitaron a comprar un sitio, que lo estaban haciendo, casalmente, y ellos me invitaron. Que ven, porque vean que ya me invitaron a aquí. Y cuando le llamo a la doctora, el plazo especial era ese. ¿Y cómo se llama el rato? Bavillo. ¿Ah, que yo? Sí, y viene Carabota, Arroz, Carte Mechada y Tajada. ¿Y qué hacemos con la pabellón aquí en Nueva York? Sí, que sé que me comí, me hizo recordar mi Venezuela de Manta, yo de él no me lo comí. Sí, de verdad sé que me lo producen. Bueno, aquí hay que preguntarle la receta, ¿y tú qué extrañas? Ay, me extrañas todo, también en mi casa, también en mi hijo, también en mi madre, a veces en el mismo, incluso en el salvo yo con mi hermana en España, y yo yo dije a ella, cuando regresé a Venezuela, todo tiene que cambiar, hasta en el nivel familiar, porque a veces uno es como el creador de esa familia, ¿en qué sentido? De que a veces uno no le para, pues, ay, no, yo visito a mi hermana en Chile, yo, ay, no, a veces no, yo eso duraba tanto tiempo que no veía a mi hermana, porque cada quien tiene su casa y tiene su vida, y yo le dije a mi hermana, pues, eso no, cuando regresemos a nuestro país, tenemos que cambiar, tenemos que ser más unidos, y yo digo que eso es lo que voy a hacer, y qué extraño de comida, la cachapa, aquí no se hacen las cachapas, porque cachapa es algo que es un país, y se hace así como, como una tortilla así, solitita, y le echan queso, le echan cocido, da chorizo, y es muy rico, aquí no lo ven, no lo hay. No lo hay. Hay que hacer. Bueno, tú dices, cuando regresemos a Venezuela, ¿cómo ven eso? Cuando se levantan, en las mañanas, ¿cómo ven eso? Yo quisiera un día, levantarme y me pensé, así todos nos estamos aquí, ay Dios, desde mi casa, porque no es fácil, porque nosotros estamos aquí, que mayormente yo, tengo un tío aquí, y a mi hermano, y prácticamente, como que no tuviera nada, porque, ellos se paran también, a las seis de la mañana, y llegan en la noche, a las doce de la noche, llegan prácticamente, hasta la casa, después de que si tuviera uno solo. ¿Y como cuánto tiempo, cuando querés, ese sueño, lo de ser caro, lo de ser ilegalos? Eh, cada día, lo veo mal de cara. Sí. Sí, cada día se me aleja mal. Porque, muchas veces que, me siento que si voy a poder, porque estoy reuniendo, y cosas, y entonces, siempre pasa un percance, y creo que, porque todo lo que he reunido, tengo que dar la ropa a eso, y se me va, y se me va, que se me va. ¿Estás trabajando, para que ellos, les dio tu vida? Para los los años. ¿Tú cómo, cómo vives, este asintosivo, ¿no? ¿Tú cómo, yo trabajo, y bueno, venga, a veces, prefiero que no me quede, a mí, paz, y ampa, o lo que sea, pero me mandó, a los poquitos, y sigo, por lo menos necesitas, y dices, mamá, yo mambo, ¿verdad? Si mambo, no como, yo me traigo, porque hay un verto, por lo menos, y y y y y y y porque no nos crean, nosotros también nos hemos pasado todo el día comiendo nada más fácil fuimos dos padres con una gasecita para que... porque nos agarramos el pan y nos ponemos un pan de gasecita y me damos dos pan de gasecita para que... para el resto de días y que... ¿Tú acabamos el pan de gasecita? Sí, porque una vez me pasó que le mandé la mayormente de la plata a mi familia y me quedé sin nada porque como trabajo, me llamó a seguro de la señora y me quedé con ella y me quedé con el pan de gasecita y me quedé con el pan de gasecita y por eso pongo a la noche de casualidad la señora no vio ese día ese negocio y... pasé todo el día sin comer, tuve un cambio sin plata y sin nada que quisiera esperar el otro día le dije, no, bueno, entonces aguanto, mañana trabajaré al día siguiente la señora no me llamo ya acá, no, venga, juegue, y es lo que me imagina ayer cuando empezó el negocio de la bolsa, de salarios de bolsa, y pude recuperar y gracias a Dios se está yendo bien con la bolsa ¿Y te digo también de bolsa? Sí, te digo también Sí, porque en esos 10 años trabajo, estoy aquí y le toca también, no porque, o sea, él a veces me dice, mamito, mire, no lo acepto pues porque me da como cositas pero él es un buen niño y la verdad que por lo menos en las dos últimas semanas su papá lo consintió como nadie él compraba con los puntos, porque como ya no había nada que hacer él le consintió todo sobre todo a su camino Les voy a hacer esta pregunta con todo, ya les voy a dar la palabra por si les quieren hacer alguna pregunta a José Goyo Muy sinceramente porque sus respuestas nos permiten a nosotros auto-evaluarnos ¿Cómo nos han tratado las personas en México, sinceramente? Eh, en general no me siento agradecido, no me he conseguido con ninguna xenofobia por los momentos y siempre en todo lugar que llego, me han tratado bien, no he tenido ningún percance con nadie a mí me han ayudado mucho, porque si tengo un montón, varios metros, los hijos que he trabajado es porque me han ayudado a que, no, miren, papeles, me dan un favor, que yo los formoco me han ayudado con muchos carácteres y lo que me conociendo a genera el mismo día que me ha explicado ¿Cómo se han ido a eso? Bueno, a mi, con las personas de acá, muy bien, gracias a Dios, no me he conseguido un poco personas así si he tenido como tres pescases, pero no hay porqué hacer conmigo, sino que he estado en el sitio donde ha habido personas que han hablado con venezolanos, y me he sido como quien dice, te repite, en la conversación pues porque como todo, ojo me duele, es pena que estén hablando y después me han dado la razón en las conversaciones que hemos tenido porque yo pienso que todas las personas no somos iguales pero aquí vemos personas que venimos a trabajar, a echar el pichón como hay personas también que están haciendo lo malo pero en todas partes no hay piensa, cuando guiaron peor, en todas partes hay gente mala como hay gente buena una lectora que me contaste de la cintura que estaba muy divertida uno de los años rando ah, sí, porque ella era muy ofendida, ella toquía los venezolanos entonces yo iba con su tienda, con la señora tientita, iba a comprar y ella trabaja así como de esto y yo, ay, yo, y yo señora Carmen y ella, una vez me dice, no, que a mí no me gustan los venezolanos porque ustedes no están haciendo malo, por allá hicieron no sé qué es un viejito, que robaron, que es esto, que es lo otro y yo señora Carmen, pero todos los venezolanos no somos iguales y tanto di, 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 tí, tí, que después la regista cada vez que me veía y en la barra me abraza Me pensaba, ¿cómo te gustaría ir? Y yo le dije, adiós, ¿verdad? Y ahora sí que usted nos ha hecho tocar. Y la que te dijo que era que estaba en marido, ¿verdad? Ah, eso fue en estos tiempos. Hago una pregunta, yo me quedé como en shock. La verdad es que me quedé como paralizada. Yo dije, no, no pregunto nada. La muchacha me dice, yo le pregunto, ¿qué te opinas? Y me dijiste, de los venezolanos, y me dice, no, a mí no me gusta la venezolana porque aquí uno va a ir a buscar trabajo y entonces no le dan trabajo a uno porque aquí las venezolanas somos más bonitas y más atractivas y entonces no le dan trabajo. Y yo me quedo así y entonces me dice, no, y de paso, ah, bueno, ya hace un año, un año que mi marido me llamó por la venezolana. Yo, ah, pues, me acuerdo la venezolana. No, 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 no. Bueno, y viendo de ti, alguna o alguno de ustedes se anima a continuar este diálogo con el gordo y con la gente, si les quisieran preguntar algo, si ampliar algo de lo que han dicho, les quisieran decir algo, es la lectura. Bueno, buenas tardes. En primera instancia agradecerles, un gran gran parte de la experiencia y también darles la bienvenida a nuestro país. No sé si se la habría citado antes. Gracias. Creo que tenemos una responsabilidad, no solamente como país de Chile, sino como latinos, en solidaridad con el pueblo venezolano, así como en su momento también, dada la violencia económica que se dio en Venezuela, se ha ido a ver en muchos conocidos años. En segundo lugar, quisiera hacer un comentario y posiblemente hacer una pregunta. El comentario va relacionado a cómo es necesario hacer, no sé si sea una reflexión, un análisis, que tal vez no se vaya a ver en su totalidad el día de hoy, pero sí como lo que está aconteciendo no solamente en Latinoamérica, sino que en diferentes partes del mundo, como los hechos que están sucediendo en Chile, Brasil, Uruguay, Ecuador, las manifestaciones que se vienen dando, porque sobre todo me parecía algo muy interesante, y es que ahora mencionaban un poco, y decían, antes de que eso la cayera en la crisis, en la que había profundizado, estaba como Colombia. Y eso hacía referencia precisamente a las funciones económicas y sociales que se están presentando. Dentro de los imaginarios que se han podido construir, normalmente se le atribuye a ciertas ideologías políticas que no han entrado en ese sistema, pero que precisamente en un país como Colombia no se han desarrollado. Entonces, sí me parece muy interesante de trasfondo qué es lo que conlleva a este tipo de crisis, más allá de que sea el presidente, más allá de que sea cualquier parlamentario que esté en ese momento subiendo el poder. Y lo digo sobre todo porque, y viene la pregunta precisamente, y es, ustedes estuvieron en Venezuela en esas condiciones en las que la vida era muy buena. Yo también tengo el último cuatro años, y puedo asegurar que de las condiciones que vos mencionabas ahora, acá son tremendamente difíciles. Hay que hacer muchos esfuerzos para poder tener ciertas oportunidades que se convierten en privilegios, como acceso a la educación, como acceso a la salud, como oportunidades laborales, y ustedes, entre otras cosas, las están viviendo, digamos, en calidad y en grato, pero muchas personas también tienen esas condiciones laborales en ese momento, o esas condiciones de salud, siendo de la comunidad colombiana. Entonces, la pregunta gira un poco en qué consejos, si lo hubiéramos tomado, en ese sentido, nos pudieran dar como país frente a esa crisis en la que parece que Colombia está iniciando a caer. Porque precisamente, ya en unos temas mucho más legales, por ejemplo, se ve en una reforma de diferentes cosas muy importantes que les siguen afectando a la sociedad. No, no, no sé qué es el siguiente que Colombia está llegando a ese término, por lo que ha sido siempre así y así ha estado siempre. No se dice por el motivo de que Venezuela no era gratis. Y gracias a ese gratismo, es por lo que pasa en Venezuela. Es como la luz se cobraba, el alba se cobraba, la salud era gratis, los estudios eran gratis, todo era gratis. Entonces, en un momento de que el gobierno se desagró todo de las manos y no supo cómo era el consejero pero aquí, como te dice que yo tuve cargos 18 años, yo vi eso después que tenía que trabajar tanto para comprar una mina. Es el tema y se le dice que el tema es bien agradecido que todavía puede por lo menos salir y trabajar a comprarse su cosa y por lo menos tener un favor porque mucha gente aún lo hace. Yo diría que a todos los colombianos siempre se lo he dicho y se lo digo así no sé que cojan bien su presidencia que no sean ciegos como a nosotros que nos pusieron una venta y a ese niño o 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 ese niño y todos fuimos los propios pites porque no lo trataron como a los propios pites y si lo hicieron porque hay muchos venezolanos que están aquí afuera y dicen lamentan lo hicieron. Colombia no era que echa bien en el momento. No, yo sí lo admito yo voté por Chávez yo sí voté por Chávez y broma pero ya por este la verdad es que la verdad es que la verdad es que yo nunca les voy a votar como a uno no tuviera que a una persona que se estábamos pidiendo no, vos ves eso no, nos trataron como nosotros bebidas y nos dejamos engañar o sea yo creo que el consejo que le doy no se den porque los venezolanos nos dejaron yol que los venezolanos El país no se va a arreglar en un año, en un año ya no va a pasar el año, pero es la única forma, es la única opción. Tengo una pregunta de que ustedes tienen, ¿cuál fue la parte más difícil del proceso de la inversión para que ustedes? La parte más difícil de la inversión es Cúcuta, ya les iba a decir el porqué, porque en Cúcuta se está manejando algo que se está aprovechando, y no lo digo nada más, ni yo creo que los colombianas, yo creo que los colombianos trabajan ahí en trontera, y nosotros para pasar para acá tenemos que pagar, y por todo tenemos que pagar, porque en dólares exigen, es caro, Por eso es que es difícil entrar, es fácil salir, por lo menos yo me quiero ir a la semana que hay en el trabajo, pero uno me va a estar para necesitar. Pero para volver a entrar, tengo que tener un mineral para entrar ahí en Cúcuta. No, bueno, eso mismo también, claro, ahí en Cúcuta es la mayor parte, el trayecto más grande de ahí en Cúcuta, por lo que se está viviendo, ya que como muchos venezolanos pasan, pasan 3.000 venezolanos por cada hora prácticamente, entonces se aprovechan de eso y hasta los mismos venezolanos, países más de nosotros, nos cobran por pasarnos de un lado para el otro, porque como son los que más experiencia tienen, como uno mismo, primera vez, se aprovechan de eso. Yo tengo una amiga, hermana de un amigo que está acá, llegó a 10 y le cobraron 50 dólares, para el pasado, cada uno, llegaron 3, uno, cada uno que da 50 y le cobraron 50 dólares. Buenas tardes, quisiera que me dieran un poco su opinión sobre lo que también sucedió hace como un año, durante las presidenciales, que los pueblos, unos sabientes, decían que no te importa, que se pareció a un hombre como Venezuela o ese tipo de cosas, y también por lo que está pasando en ese momento, que la vicepresidenta se está enfocando mucho más en Venezuela que es su propio país, Colombia, que sale, dicen que a veces parece matar a ese presidente de aquí. ¿Qué opinas para que puse como Venezuela? Venezuela la situación para hacer como sus campañas políticas. Entonces, estoy tratando de hacer un poco el mandato en el sentido de que en la economía políticamente se utiliza mucho la situación de Venezuela y casi que la economía está dividida entre quienes son amigos de lo que sucede con Maduro en Venezuela, y hay otros que se consideran totalmente amigos, enemigos de Venezuela, y estos son que son buenos y adecuados. Entonces, ustedes como que piensan que se utilice tanto políticamente en Colombia la situación que está pasando en Venezuela. Lo dicho aquí en Colombia, vivimos más interesados de lo que pasa en Venezuela, de lo que realmente pasa en Colombia, porque también hay una crisis social y reforma. Aquí en Colombia, veo que hay muchos países que están interesados en lo que está pasando en Venezuela. Yo me imagino que será por solidaridad y eso, pero, o sea, yo también tengo entendido que Maduro también, como que dice, también nos acudiría también a ustedes. La verdad que no, yo no estoy de acuerdo a veces con las cosas que Maduro hace hacia las críticas de Colombia y otros países. No, 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 la verdad que no estoy de acuerdo con eso, porque si no es muy bien visto, no sé, mucha gente no sabe y eso, pero Maduro es un colombiano. Y yo la verdad que nunca he entendido esa parte de que porque él a veces así como hacia este país, pues, más que todo este. Y, bueno, yo digo que será por solidaridad, o sea, porque una mano la habla a la otra, mañana, hoy somos nosotros, mañana es tú. Gracias. 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 ¿Ustedes, o venezolano, estarían de acuerdo con un territorio y sin fronteras entre Colombia y Venezuela? Claro que sí. Bueno, muy bien, yo quiero leer estos dos parrafitos. Para contextualizar y ponerle un pequeño concepto, yo quiero que respondemos hoy a Simón Pauva. Pauva es un importante pensador en lo que ha apoyado el concepto de modernidad líquida. La modernidad líquida como categoría sociológica es una figura del cambio y de la transitoriedad, de la desregulación y de la limitación de los mercados. La metáfora de la liquidez intenta también dar cuenta de la precariedad de los vínculos humanos en una sociedad individualista y privatizada, marcada por el carácter transitorio y volante de la relación. El amor se hace importante, sin responsabilidad hacia el otro, se reduce el vínculo del rostro que ofrece la abuela. En una entrevista, hace un tiempo, en un pausa, profundiza sobre un concepto que nos quiero dejar pensando, que es el retorado de otro pensador español que es Eduardo García, que habla de la tolerancia. Entonces ellos hablan de la tolerancia negativa. Para discutirlos del trincuaje de nosotros, tolerancia es que estemos, que estemos ahí, desde que no se hagan daño, desde que no se hagan dominos, los polémicos. Pero entonces García habla de que no es una tolerancia negativa porque es una tolerancia no comprometida. Y entonces nos propone el concepto de tolerancia positiva. que es la verdadera tolerancia, porque es la tolerancia comprometida, que nos une, que nos junta, lo que acaba de sintetizar hoy. En una sociedad líquida donde las relaciones no son importantes entre los contactos, no son importantes ni entre los mismos pasados y conciudadanos, ni entre nosotros acá, qué tipo de vínculos podríamos generarnos con personas que vienen de otro país, que ya vienen de gente y que ustedes ya vienen de manera. Entonces la invitación es a que no prediquemos, sino que prediquemos no solo la tolerancia. Estos hermanos no son para tolerar, son para involucrar, son para tolerar. Y entonces posicionar una tolerancia positiva. Les agradezco a la independencia personal realmente, mi queridora, un aplauso para ellos. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.